Hola, bienvenidos a este vídeo. Si desean desactivar el análisis sónico de Plex, deben hacer lo siguiente. Vaya a su catálogo de música y haga clic en los tres puntos que aparecerán cuando lo señale. Luego a gestionar biblioteca y luego a editar. El momento de ir avanzado, a continuación busque la opción de análisis sónico y desactive su casilla. ¿A qué es fácil? Pues no olvide guardar los cambios y darme un poco de amor. Muchas gracias.